Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos de nuevo. Ya estoy aquí una vez más con todos vosotros para traeros otro nuevo tutorial. Pero primero, como siempre, mando el cordial saludo a todos los suscriptores del canal, también a los que nos visitáis por primera vez, que como digo, si os interesa recibir notificaciones de nuevos tutoriales, dejar preguntas, comentarios, interactuar con otras personas, pues nada, no dudéis en suscribiros al canal. Tampoco, sin olvidarnos de mandar el saludo a nuestro patrocinador ModCenter. Bueno, pues a continuación en este tutorial lo que voy a hacer es enseñaros a instalar lo que es una antena emisora y receptora de la señal Wi-Fi, digamos, pues más potente de la que incorpora nuestra PlayStation 4, en este caso FAT original. Para que lo entendáis un poco mejor, por ejemplo, la antena que veis en la imagen, es una antena que normalmente se utiliza en los routers Wi-Fi, ¿no? Y es una antena que tiene 11 dBi, es decir, 11 decibelios de potencia o de ganancia, y a comparación de la que incorpora nuestra PlayStation 4, que se supone que será de 1 dBi o 2, 3 máximo, entonces, claro, al poner 11, pues tenemos un alcance mayor, tanto en recepción como en emisión. Y es muy fácil de conseguir, no hay ningún inconveniente. De todos modos, yo dejaría aquí abajo, en la información de este vídeo, unos enlaces para que podáis llegar a este tipo de accesorios, que ya os digo, es muy barato, entonces tenéis que conseguir lo que es una antena, en este caso, como digo, es de 11 dBi, también hay de 8, de 15, hay más pequeñas, más grandes, pero bueno, yo he cogido algo intermedio. Y luego también nos va a hacer falta lo que es un cable, que como podéis ver, en un extremo tiene una conexión SMA, esta es macho, y en el otro extremo tiene la conexión RG178, que es la que se utiliza para conectar lo que es la antena de la Play 4 a la placa. Se podría poner la antena en varios sitios, normalmente, pues, a mí me gusta ponerla aquí atrás, porque es lo más estético posible, se puede poner en los laterales o incluso en el frontal, pero eso es un poquito antiestético. Y luego también, pues, aquí atrás, podéis ver, no sé si se aprecia, aquí tenemos una zona que es completamente plana, por lo tanto, la antena va a quedar muy, muy bien colocada. Luego también hay que tener mucho cuidado donde la vamos a poner, porque tener en cuenta que tenemos que poner este extremo y vamos a necesitar un hueco, por lo menos, será a lo mejor unos 2-3 centímetros, más o menos. Y claro, si hacemos el agujero aquí, puede pegar la placa, el chasis, fuente o lo que sea. Entonces hay que buscar muy bien el sitio donde vamos a poner la antena. Entonces, como digo, vamos a empezar a desmontar la consola, pero si tenéis alguna duda o queréis visualizarlo más tranquilamente, aquí arriba, en la esquina superior derecha, como siempre os dejo un par de tutoriales donde enseño cómo desmontar los modelos de 500 gigas y los modelos de un Teda. Entonces, dicho esto, vamos a desmontar lo que es la consola a cámara rápida y ahora, dentro de un momento, seguimos con el tutorial. Comencemos. ¡Gracias! 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 Bueno, pues ya una vez desmontado lo que es nuestra consola, se quedaría tal y como vemos en la imagen y lo siguiente va a ser colocar lo que es la conexión en el chasis. A la hora de hacer este trabajo hay que tener mucho cuidado, sobre todo a la hora de hacer el orificio, porque si hacemos el orificio, digamos, teniendo la consola tal y como la vemos ahora, si lo hacemos demasiado alto podría dar el caso de que toque lo que es la conexión con la placa y podríamos hacer algún corto o algún problema. Entonces hay que hacer el orificio un poco más abajo y así se quedaría lo que es la placa, digamos, en esta zona aquí en la parte más alta y lo que es el resto de conexión se quedaría pues a una altura suponiendo así, ¿vale? que no tocaría nada de lo que es la placa, porque la placa veremos que en esta zona no tenemos nada. Entonces ahora lo que vamos a hacer será hacer el orificio, vamos a coger un taladro con una broca creo que es del 5, a ver dónde estás. No, perdón, es del 6 y lo que digo, vamos a hacer el orificio un poco más abajo de lo normal. Así que vamos a ello. Bien, pues ya una vez hecho el orificio, esta chapa de aquí si queremos la podemos quitar cortándola, así no va a tocar lo que es la conexión o si queréis también la podéis taladrar. Bien, pues ya tenemos hecho lo que es el orificio, se puede ver en la imagen, y ahora vamos a fijar lo que es la conexión, quitaríamos esta tuerca de aquí y la vamos a pasar de dentro hacia afuera. colocamos la placa, esto lo llevamos por aquí, que se quede por el orificio. Y podéis ver que el cable, pues bueno, yo lo he pedido muy justo, pero si queréis podéis pedirlo un poquito más grande. Y tenemos ahí la conexión. Bueno, pues ya vemos que esto va cogiendo forma. Y vamos a empezar ya a montar un poquito lo que es la consola. Y así vamos a trabajar mucho mejor. Está todo correcto. y así vamos a empezar. Pues ya la tenemos conectada, vamos a seguir conectando el resto de cables. Esta es la antena antigua, si queremos la podemos quitar ya. Bien, pues vamos a seguir montando. Y así vamos a empezar. 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 Bueno, pues esto ya está prácticamente acabado, hemos montado por completo lo que es la consola, hemos añadido nuestra nueva antena, que por desgracia pues yo no tengo aquí señal wifi, por lo tanto no puedo hacer una prueba, pero os puedo asegurar que vais a notar una gran diferencia. Luego también lo bueno que tiene esta antena es que es completamente móvil. La podemos poner tumbada, la podemos poner hacia arriba, la podemos poner de lado, o sea, como queramos. Y si algún día nos cansamos de ella, pues prácticamente la quitamos. Y la consola se queda tal y como estaba. Así que, como digo, ya está todo dicho, todo hecho. Como siempre, os recuerdo que si os gustó el tutorial, si os sirvió de ayuda, ya sabéis, darnos ese like, ese me gusta, que no cuesta nada. Y con esos pequeños gestos podemos estar aquí día tras día con todos vosotros. Y como siempre, desde aquí un servidor os mando un cordial saludo y nos veremos muy pronto en el próximo tutorial. Hasta la vista, baby. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!